Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me conecto con el propósito máximo de mi existencia que es la felicidad. Se han puesto a pensar por qué se nos olvida nuestro verdadero propósito. Todos venimos a ser felices, todos queremos ser felices. De hecho, cualquier acción o reacción que tengamos está alineada con aquello que pensamos que nos llevará a nuestra felicidad. Pero hemos llegado al punto de hacerlo todo de manera inconsciente, automática. Inconscientemente juzgamos a las personas y los momentos con la información que hemos almacenado y vamos reaccionando a favor o en contra de cada momento, respondiendo a aquello que nuestra mente nos dicta. Pero en realidad, si logramos observar cada momento desde el amor, sin juicios, podemos darnos esa oportunidad de aprovechar cada instante. De agradecer cada experiencia, persona y sensación, sabiendo que es perfecta y que aún en los momentos incómodos existe algo maravilloso ahí para cada uno de nosotros. Y así disfrutar de una felicidad plena y duradera. Entendiendo que existen incomodidades que resolver, pero son parte de ella. La felicidad es libertad. Podemos empezar hoy a sentirnos genuinamente felices. Cerramos nuestros ojos y damos una inhalación y una exhalación profundas, soltando al exhalar las tensiones de nuestros hombros y espalda. Una vez más, volvemos a inhalar profundo y exhalamos lento, liberándonos del peso que llevamos puesto. Continuamos respirando conscientes, soltando el control, las tensiones y los miedos en nuestras exhalaciones, llenándonos de paz y de amor en cada inhalación. Y cuando nos sintamos listos, continuamos respirando, pero esta vez lo hacemos sonriendo. Inhalamos sonriendo. Exhalamos sonriendo. Hoy me conecto con el propósito máximo de mi existencia, que es la felicidad. Inhalo profundo, acentuando mi sonrisa y exhalo, agradeciendo mi vida. Inhalo una vez más y me lleno de alegría. Y en esta respiración, abro mis ojos. Listo para empezar un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro. 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 Gracias por ver el video.